¿Qué es la palabra informar? 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 No hay que olvidar que una enfermedad es como un reloj de arena. Mientras más te tardes en atenderla, más fatal va a ser el resultado. Y ahorita en este momento, pues nuestros relojes de arena se están consumiendo y no pasa nada. Ricardo, pues te agradecemos mucho el tiempo. Te agradecemos la entrevista. Al contrario. Y le recordamos que a Laboratorio RAM estamos comprometidos con tu salud.